a las 8 de las, perdón, a las 2 de la mañana, cosas así, desde las 10 que se abrió, mi media, algo así o sea que es que hubo mucho, mucho jaleo, yo creo que le metieron una prueba de estrés de locos y al final intentaron tirar a ver qué pasaba con el servidor y sí, la verdad que hubo más de lo que esperaba It's Demo, ¿qué pasa? Estuve en cola 15 cuando metieron el mantenimiento, justo, exacto Pues mira, ahí tenéis uno de los ejemplos, él estaba en la 15 cola cuando metió el mantenimiento y ya os digo, lo que hicieron es que evidentemente todos se fueron acumulando, no es que hubiera una cola de 20.000 es que si había mantenimiento, evidentemente se acumulan todos los que no han podido entrar Luego, una vez que todo eso pasó, ya os digo, alrededor de la 1.30 y demás, ya hemos podido jugar sin ningún problema a cualquier hora o sea, ya ha funcionado muy bien y tal, entonces yo creo que lo que hicieron fue una prueba de estrés o sea, pusieron, metieron mucha, mucha caña en los servidores para ver hasta qué momento aguantaban, yo creo porque podías entrar, jugar prácticamente 10 minutos y se caía 4 horas y media para poder entrar, sí, sí, sí o sea, nosotros estuvimos a las 10, entrábamos, no entrábamos, entrábamos, no entrábamos es verdad que yo no puedo daros un punto de vista acorde porque desde las 10 prácticamente hasta las 12 estuve haciendo entrevistas, entrando así como de refilón de vez en cuando tal, para ver si cargaba pero sí, hasta las 12 y media o una no empezó a entrar la gente, 12 y media o así ya empezó a entrar algunos jugadores de nuestro clan y ya a la una y media ya estábamos más o menos todos dentro bueno, buenas tardes, ¿qué tal Nachati? ¿cómo estamos? ¿cumplió tus expectativas? ¿en cuanto a qué, Kuta? ¿expectativas en cuanto a qué? ¿te refieres lo que te he dicho de las colas? Evidentemente no, yo esperaba que no hubiera pero bueno, eso me puede dar a entender algunas cosas que ahora vamos a comentar, ¿vale? pero en cuanto a expectativas de lo que es el juego en sí, vamos, ya os digo que de locos o sea, yo no, parecía otro juego, si la beta es como te la esperaba, te sorprendió, me sorprendió, me sorprendió o sea, yo esperaba que iba a haber diferencia, ¿vale? esperaba que iba a haber diferencia en cuanto a, evidentemente, jugar en Corea pero es que me he dado cuenta de que me he acostumbrado a jugar en Corea y evidentemente en cuanto he visto esto es que no, o sea, es otro juego a mí me fascina, sí, sí, tío, o sea, todo el mundo que está jugando que no ha jugado, evidentemente, en Corea le está flipando muchísimo, yo eso ya lo sabía o sea, yo ya sabía que iba a tener una aceptación en España increíble el juego si hace una beta abierta va a ser una locura, ya os lo digo y el juego cuando salga va a ser una tremenda locura o sea, va a haber muchísima gente jugando, va a haber muchísima gente queriendo entrar tener en cuenta que es free to play, multiplataforma o sea, la gente que ha jugado en Playstation 5 me ha dicho que es increíble que se ve que flipan, o sea, al final, como os decía y yo ya os lo he estado contando al final es un MMO de nueva generación entonces, un MMO de nueva generación lo que trae es esto o sea, trae el que sea gráficamente espectacular el que el juego sea algo increíble y que la gente le flipe porque es que la gente estaba con ganas de un MMO de estas características y otra de las cosas que tiene muy buenas es Dronal Liberty es que es un juego muy pensado para los jugadores casual o sea, por supuesto los Trajard van a poder jugar y disfrutar el juego pero es un juego bastante pensado para los casuales es un juego bastante pensado para gente que quiere o sea, notas en todo momento que vas progresando en el juego y demás, que eso ya evidentemente en todo el tiempo que me estáis viendo yo ya llevo 720 horas dentro de Corea y ya esto lo he estado comentando cada día pero bueno, o sea, es la apreciación que a mí me dio en su momento y por la que, joder, que la camiseta y por la que os cuento un poco todo esto yo estoy jugando en PS5 y ni tiempos de carga, claro teletransportes al instante sí, sí o sea, el TP siempre ha sido al instante y en PlayStation 5, pues claro, bien mejor Zairet, muchísimas gracias por el follow bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estamos? hola, ¿se sabe cuándo saldrá oficialmente y si será free to play? ¿qué tal Zairet? pues sí, será free to play por supuesto y no se sabe cuándo saldrá oficialmente no, fechas no se saben y si dijeran algo en la beta cerrada acordaros que no podríamos decirlo ¿vale? pero ya os digo que no es porque no pueda decirlo es que no se sabe nada de nada ¿vale? así que así que de momento no puedo deciros mucha más información porque no han mostrado nada el primer día de beta y ya lo dijeron no iban a hacer ningún tipo de evento es para que la gente explore un poco Solisium y vaya probando cositas y a partir de ahí ya se irá viendo pero nada, no mucho más o sea, el juego en sí no va a descubrirme nada nuevo la beta, perdón no va a descubrirme nada nuevo no hay nada que esté diferente a lo que es Corea es exactamente lo mismo lo que pasa que jugando sin pin jugando en español entiendes muchas cosas o sea, hay muchas de las cosas que en Corea tenías que andar traduciendo y que incluso la traducción que habían hecho del coreano al inglés para mí era incorrecta entonces no se comprendían bien y ahora en España han hecho una traducción bastante decente y se comprenden a la perfección lo que es cada cosa entonces hay pequeñas cosas que he dicho uy va, esto no lo había descubierto y fíjate o sea, que bien ¿qué dice este pedazo de streamer? ¡hombre! ¿cómo estamos? con Nazca Ryu ahora te lo pongo tranquilo no vayas con prisa que no podéis canjear recompensas en la pantalla de charla chavales que si no tapáis la voz que aquí estamos solo para hablar tranquilos ahora cambiamos la pantalla y podéis canjear todas las recompensas que tenéis y ahora te la pongo yo ¿tongo o no? cállate 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 de tongos así que poco más ya os digo hemos estado probándola llevamos pues desde anoche prácticamente hemos jugado o sea, hemos descansado pocas horas llevamos jugando prácticamente desde anoche para hacerle ese test un poco de rendimiento en cuanto a equipo me he hecho mandoble ballestas muy a mi pesar porque no me mola nada el tema de los DPS pero bueno quería testear una clase completa y mitad diferente aunque durante todo el proceso he estado cambiando de armas constantemente y he estado que si tanque que si no tanque que si tanque que si no tanque y al final he dicho venga pues tiro por más doble ballestas y como es una beta de una semanita y va a ser probar cosas pues para eso lo estoy haciendo ¿vale? voy a mostraros hoy hoy lo que vamos a hacer Mousy ¿qué tal? bienvenido muchas gracias por el follow bienvenidísimo llevo arco ballestas ojo arco ballestas perfecto vale a ver le voy a devolver al querido Nascarius muero ¿eh? ¿qué pasa? pero si no te carga ¿qué te está pasando Nascarius ¿no te quiere morir? a ver a ver ¿qué está pasando? si yo además creo que ahora que lo pienso en la pantalla de carga tendría que salir bienvenido bienvenidísimo ikatsurai bienvenido muchas gracias por el follow bienvenido gracias de corazón a ver el muero y el chipi chipi yo creo que si funciona no vale está cargando chavales darme un segundo que estamos con ello últimamente me está dando muchos quebraderos de cabeza el maldito chipi chipi chapa chapa que lo sepáis al final lo acabo mandando a lejos overlay test conexión ok ya estamos y ahora puntos de canal twitch canal channel points un bailecito bien mola ahí está que tal ikatsuri como estamos que te trae por aquí bienvenido o bienvenida he dicho bienvenido bienvenida no sé exactamente por tu nombre si eres femenino masculino o de cualquier género extraño de los que se llevan ahora nada de broma ya te dije donde ponerlo my love que no voy a cambiar ahora el programa déjame que me he acostumbrado a este a mi me va fetén bueno pues a mi no a ti no te va bien la cámara y a mi si esta es la diferencia masculino perfecto ikatsuri pues nada bueno lo que os comentaba beta la beta lleva alrededor de no ahora todavía 24 horas hace unas 15 horas aproximadamente tiene la beta y bueno en principio con esas con ese tiempo que lleva tampoco hay muchas noticias hay noticias sobre la beta sobre la beta la beta se está ejecutando ya katsurai la beta cerrada vale lleva ejecutándose ya desde ayer a las 10 de la noche lo que pasa que solo pueden jugar los que tienen la beta o sea los que les dieron los códigos vale yo de hecho he estado jugando desde ayer y vengo un poco a comentar un poco las impresiones y demás vale entonces bueno la beta es una beta cerrada es una beta confidencial entonces no puedo mostraros ningún tipo de imagen ningún tipo de vídeo ni nada pero bueno cualquier cosa que queráis saber tengo el juego vale de corea con lo cual puedo mostraros lo que queráis de contenido en corea así que en ese sentido que es más o menos lo mismo no es la beta pero es corea así que si queréis ver algo sin ningún problema arrancamos el juego y os lo muestro sin problema nachati puto el tema del clan ogil como funciona pues mira te cuento bueno el clan nuestro dices entrar a nuestro clan estamos ahora mismo haciendo entrevistas vale cerrando entrevistas y es un clan europeo entonces simplemente para para poder entrar me tienes que agregar al discord vale sniper wolf la y o sea con y y un a y un 0 en vez de una o y lo que hacemos es una pequeña entrevista hoy estoy con la segunda tanda de entrevistas a las 11 de la noche con lo cual si te va horario te apetece hacerla y demás pues bienvenido seas podemos hacerla que estoy en la boeta level 25 bueno es que al final como te están regalando la experiencia normal porque si es por subir tú joder vale y en cuanto a corea vale tenemos novedades acordaros hoy joder que le pasa a la cámara decías que tengo mejor cámara su puta madre hoy chavales tenemos la expansión en corea funcionando vale la beta del del one human no no todavía nada tío yo no o sea yo no lo he recibido me he metido y he estado mirando el discord y todo y nada no me han mencionado ni nada no estoy en lista creo joder tío soy gafe bueno a ver es que es lo que hay o sea estas cosas son de mala suerte lo que os comentaba que no quiero tampoco enrollarme con ese tema lo que os decía hoy hay actualización en el servidor de corea hemos estado viendo un poco vimos ayer el parche vale vimos la nueva instancia vale y hoy ya la tenemos implantada entonces vamos a ver que contenido hay sobre la nueva instancia a ver que loot nos da la nueva instancia y así que podamos juzgar un poquillo lo que nos vamos a encontrar tener en cuenta que lo más probable es que en España cuando el juego salga la versión que nos traiga sea bastante peor vale o sea me refiero bastante inferior a la que tenemos en corea entonces la ventaja que podemos tener en los que me seguís el canal desde el inicio y los que me veis a diario es que evidentemente el contenido que estáis viendo probablemente sea más avanzado de lo que va a haber en España con lo cual podéis informaros de lo que va a llegar entonces una buena forma es un buen foco de información para poderos preparar conejo el malo muchísimas gracias por el follow pero bueno conejo el malo gran nombre salió ya la lista y ni tú ni Xavi ni Miranda ni yo joder madre mía conejo el malo ¿qué ha pasado con la Global Bait Closet? que anda mucha gente enojada con las filas para entrar a ver realmente no ha pasado nada o sea la gente se cabrea muy rápido y no entiende o sea ya lo he dicho siempre la gente habla sin saber o sea no tiene conocimiento de ningún tipo entonces yo he recibido o sea yo he visto información de gente que ha dado que y lo mismo que siempre es que siempre digo lo mismo o sea que es gente que habla sin saber que que en cuanto tienen un más mínimo forma de crear un poco de conflicto y un poquito de tal les encanta entonces ya lo digo la beta o sea que la beta ha tenido colas por supuesto yo he estado en cola entré a las 10 de la noche a la beta y me pude me pude poner a jugar a las 12 y media prácticamente para poner a jugar ¿por qué ha tenido colas? pues hombre a ver es evidente yo pensaba que no iba a tener es cierto o sea yo pensaba que no iba a tener colas porque pensé que iban a dar las betas limitadas para cada persona del servidor pero claro al final dan muchas más betas para poder testear la prueba de estrés del servidor o sea poder testear lo que el residuero resiste de gente entrando saliendo pim pam pim pam entonces evidentemente las betas son para todo esto o sea quien quien se queje de no poder entrar a una beta que te están regalando y que la palabra lo dice que es beta pues hombre tiene menos menos luces que o sea es que al final la gente se queja por todo entonces no te puedes estar quejando de una beta que te están regalando por la que se supone que tú estás entrando a ser beta tester y demás o sea que andas criticando colas y tal me parece muy bien que digas hostia pues mira ha habido colas y no me lo esperaba perfecto pero no te pongas a decir menos luces que un cementerio exacto gracias islemo no te pongas a decir que si hay cola que menuda mierda que vaya juego que no se que que es que amazon que es que no se que es que eso es absurdo o sea todas esas tonterías que dices son absurdas y una persona que está diciendo eso que ya he visto a varios me parece una gilipollez ese comentario porque sigue siendo una beta y las betas son para testear cosas y una de las cosas que están testeando precisamente será prueba de estrés están haciendo una prueba de estrés del servidor para ver cómo funciona ya está pero insisto es una beta si tú entras y de repente te tiran de repente hay mantenimiento de repente no sé qué no llores y no te quejes tío es una beta o sea es que vas a jugar a eso ya está si luego sale el juego sale con colas de la leche el juego te tira cada dos por tres no sé qué no sé cuántos te compro la queja o sea si te vas a quejar yo te apoyo pero en una beta hermano quejarte en una beta es que es como es como quejarse de yo que sé es como es como decir ah es que el juego el juego está a medias coño es una beta no es ni siquiera un alfa es una beta así que no sé hay que analizar esas cosas ¿vale? y tener cuidado como siempre os digo de dónde os informáis y dónde no y tener cuidado de qué persona dice las cosas y qué criterio tiene a ver si tenemos un poquito de luces todos y somos autocríticos y yo cuando veo a alguien quejarse de lo que sea también analizo del qué se está quejando y si de lo que se está quejando está bien pues entonces me sumo buena ¿se nota mucho el pin en el server con respecto al server de Corea? o sea ¿en el server de Corea o con respecto al server de Corea? la beta es que no sé porque me están hablando mucho de la beta habrá ahí pero no sé si te refieres a si se nota el pin con respecto o qué a ver en Corea nosotros cuando estamos jugando tenemos más o menos 230 de pin ¿vale? con Exit Lag con el programa Exit Lag entonces con respecto ¿vale? con Exit Lag tenemos 230 de pin en Corea entonces evidentemente cuando hemos jugado a la beta lo he flipado en colores o sea es una locura la diferencia no es la diferencia tanto de decir yo toco una tecla el personaje va lagueado se para no, no, no lo que pasa que el posicionamiento ya sabéis lo que es el traqueo del personaje cuando tú se supone que estás pero no estás en Corea pasaba aunque tú no lo veías ¿vale? porque tú tú ibas andando por un camino y se supone que ibas por ahí de repente pues yo que sé te hacía a lo mejor alguna cosa rara o ibas volando con el pájaro y se caía el pájaro o intentabas engancharte algo con el gancho y no te pillaba el gancho pues todo eso evidentemente en España cero problemas o sea el pájaro se abre a la primera no hay líos de volar o no volar puedes bajar sin problema deslizarte volver a seguir o sea es increíble cómo funciona en ese sentido es que en eso yo siento tosco el lag en la beta al menos en consolas ¿en serio? ¿cuándo especulas? ¿cuándo especulas la salida? yo especulo la salida en junio yo creo que en mayo va a haber otra beta y en junio va a salir el juego ¿y qué expectativas hay de que abra en mayo el server? no, en mayo no va a abrir o sea yo creo que en mayo pienso ¿vale? que esto evidentemente yo digo no va a abrir como si fuera aquí una doctrina no, no o sea todo esto estamos hablando evidentemente de hipótesis estamos aquí dando nuestra opinión y yo opino que evidentemente en mayo no va a poder abrir porque de momento estamos en la beta no creo me sorprendería mucho que de repente dijeran oye mayo el juego yo pienso que en mayo van a hacer otra beta y yo creo que va a ser una beta abierta puesto que yo creo que se han sorprendido también de los jugadores no sé por qué me da pero hay mucha gente que ha querido la beta que no ha podido tenerla y que tiene ansias del juego entonces yo creo que va a haber una beta seguro una beta abierta tiene pinta vamos vamos tiene toda la pinta y luego ya yo pienso que va a ser en junio hay otras personas que me han comentado que puede ser en septiembre entonces a mí me parecería raro pero bueno por poder yo ayer no conseguí entrar aún entré hace rato ah vale sí pues a dar el pollo yo en principio no entré a primera hora pero luego como a las 12 o sea como a las 12 y media una ya estuve dentro y ya pude jugar sin problema fue hasta ese momento porque ya os digo no fueron colas es que yo pienso además fijaros lo que os digo pienso que además no fueron colas de que haya más gente de la que se puede y tal pienso que fue lo que os digo crearon solo un servidor para ver cuánta gente iba a jugar realmente de la que había de la que había recibido la beta y luego después a las 12 o así por lo menos en Europa crearon otro más o sea empezaron con un servidor único que se llamaba Europa Central y todo el mundo entró ahí y luego crearon Europa Central 1 y Europa Central 2 entonces a lo mejor lo han hecho un poco por eso van por partes para decir hostia a ver si he dado que yo que sé me lo invento vale 50.000 betas y de repente me juegan 100 personas pues creo un servidor veo a ver cómo está el tema testeo el rendimiento del servidor testeo la prueba de estrés y ya está y al ver que realmente había mucha más gente de la que se esperaba pues abro otro y ya está entonces la reacción fue rápida en una horita en un par de horillas tres estábamos jugando de puta madre y no ha habido problema ninguno ya ni de caída ni de mantenimiento ni de cola ni nada o sea esta noche lo volveremos a ver porque las tardes de noche suelen ser más fuertes pero ya os digo que nada cero problemas en ningún momento pone que el server esté a medio o sea a medio ni nada está siempre funcional joder para fechas tan lejanas ya yo creo que si fue eso para fechas tan lejanas te refieres a septiembre no junio a ver junio no lo veo una fecha lejana chas al final ten en cuenta que es la primera beta cerrada que hacen a nivel occidental porque el juego iba a salir a nivel global en diciembre en noviembre perdón al final no salió entonces ahora es la primera beta cerrada o sea beta perdón que hacen a nivel occidental entonces se tiene que hacer una beta más seguro por lo menos no creo vamos igual me equivoco pero es lo que yo opino buena rodastir que pasa como estamos tío quiero feedback eh chavales todos los que estáis jugando quiero feedback los que no habéis jugado al throne of liberty en ningún lado o sea en corea ni nada de eso y estáis jugando por primera vez en beta vale quiero feedback quiero que me deís vuestras opiniones quiero que me expliquéis de una forma extensa que os parece el juego no me digáis ah pues está muy guapo coño explicaros un poco más para que toda la gente que está aquí también vea otro punto de vista porque me gusta que veamos varios vale yo creo que falta una beta abierta y estamos listos sí eso es eso es yo pienso lo mismo rodastir yo pienso que una beta abierta es necesaria porque yo creo que que deberías de dar la opción a que varios a crear más hype que ya hay bastante pero a crear más hype entre todos los jugadores y y yo creo que yo creo que vas a hacer va a ser bueno el que haya una beta abierta que haya una beta abierta de fin de semana o de una semanita y ya está sin más complejidad mi punto de vista es el que todo mal porque no tengo que ir claro la verdad que Nazca tío me da mucha pena porque ya tengo que la he peleado o sea tengo un compi que tenía dos keys ya se le había dado otro compañero he estado hablando con gente he escrito he escrito a amazon a ver si había una opción tirando un poco del sentimentalismo del streamer y tal y nada de nada men si así la gente entra se familiariza con la interfaz y los primeros pasos claro porque con el late game es fácil informarse pero el early tienes que vivirlo justo muy bien buena buena punta de rodastir al final es más o menos eso o sea yo lo que pretendo es que o sea yo lo que pienso es que la gente tiene que tiene que poder probarlo porque creo que es un juego que va a enamorar a todo el mundo o sea yo estoy seguro que todo el mundo que juegue que le mole los MMOs Zona Liberty lo va a disfrutar unos durarán más otros menos como todo unos lo droparán antes otros más tarde a lo mejor los que le gusta más el PvE lo dropean antes el que le gusta mucho el PvP a lo mejor les raya alguna cosa al principio y luego les flipa no sé pero pero que va a jugar todo el mundo con ganas seguro más que en E-Wall pues no lo sé yo creo que sí E-Wall tuvo mucho hype mucho tirón porque era el primer MMO que hacía Amazon pero yo creo que yo creo que va a tener va a tener más gente que en E-Wall no sé por qué me da por todo lo que me está llegando se agradece un montón no no Nazca de verdad que que me da rabia o sea se agradecería si te lo hubiera conseguido tío pero pero me da rabia tío ya ya si ya sé que a ti no te importa o sea me refiero que que lo sabes encajar y ya está pero aunque me da rabia porque me hubiera molado que tú por ejemplo que eres una de las personas que que me sigue que me ha estado siguiendo en plan todo lo que he ido avanzando o sea están empapando un poquito del todo y además pilla mi rol pues un poco eso sabes el poderlo probar y dar tu feedback y dar tu opinión y que digas joder pues me encanta el juego o es una puta mierda porque a la hora de jugar cada uno evidentemente puede tener su opinión eso hay zonas que el PvP es de noche ¿no? en las zonas donde se farmean las diarias pero el PvP en general de mundo ¿cómo funciona? te puedes flangear en cualquier momento para poder pelear el día también vale te cuento Rodaster ¿cómo funciona el PvP en Zona Liberty? vale es muy fácil en Zona Liberty no hay PvP abierto vale de momento sistema de PK no hay o sea que no puedes pegar a alguien porque sí pero como bien dices las instancias abiertas o sea zonas en las que puedes visitar entrando en una instancia vale que podéis visitar luego lo veremos si queréis en el juego in game vale lo muestro en un mapa en esas zonas cuando se hace de noche empieza el PvP exacto entonces son zonas que pueden pegarse en cualquier momento y luego aparte de eso cada X tiempo de dentro del juego en el calendario tienes eventos que se van ejecutando cada X tiempo por ejemplo me lo invento hay un evento que es de la zona de lobos que es como una zona que tiene el mapa a la izquierda vale pues esa zona se trata de matar lobos pues ese evento sale tanto en Pv en algunas horas como en PvP en otras entonces puedes ir allí y toda la zona completa de los lobos es de pegarse vale entonces en cuanto entras en el área tienes como una pared invisible que rompes así y entras cuando entras en el área es todo PvP vale luego tienen los asedios van a meter las arenas dentro de poco por lo menos en Corea dentro de poco en España tardará un poco más y van poco a poco así van poco a poco así entonces es un poco como como funciona el juego vale van van al al rollo de meter todo el contenido PvP que vas a poder encontrar en un MMO entonces yo lo considero bastante guapo el PvP a mi me flipa porque vas directo a ello pero en consola no necesitas beta por si tienes una en consola necesitas beta si no si tuviera ya la hubiera sorteado o la hubiera dado o tal o sea no no tengo también necesitas necesitas beta en consola también no necesitas si 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 tienes que meter el código de la beta al menos en Xbox ah pues no lo sé ahí ya me pillas pero cuando tú te registras en la beta te dice que consola tienes vale y y tienes que meter el código porque si no no te deja registrar o sea si necesitas pero no necesitas código no necesitas código de beta o sea yo ahora mismo inicio la play y puedo entrar a la beta o sea yo tengo un amigo que tiene la play y no le dejaba se instalaba la beta vale porque aparece evidentemente para descargar pero no le deja no le deja entrar al juego o sea te pone como que no está asociado claro eso es pero ni idea en Xbox se la dieron a todos ah vale pero porque vale pero porque a lo mejor lo que han hecho en Xbox es meterlo en el en el Game Pass ¿no? vale vale o sea a lo mejor en Xbox la metieron en el Game Pass si la metieron en el Game Pass pues probablemente evidentemente la dieran a todos porque a lo mejor sea una cosa que instalaron directamente el Game Pass para promocionar un poco el Game Pass y darle bombo ¿sabes? mándate un Battle Royale profa que necesito probar a Zoro y si no ganas ¿qué? no es más fácil que me retes ahí lo tenéis en Xbox se encuentra en el Xbox Hub Insider vale pero tú Charles tienes tienes Game Pass Dazarot hi hi ¿qué pasa Dazarot? ¿cómo estamos? si no gano lo vendo no tenía monedas para retarte ¿no tenía monedas para retarme? ah vale dice lo de lo de Zoro ¿no? y solo por usuario de Xbox lo tienes sin Game Pass o nada hostia pues pues vale vale o sea me lo creo al 100% desde luego porque no tengo un Xbox ni nada para probarlo vale 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 pues mira genial ya tengo que yo ni idea conejo el malo a ver que nos cuenta en mi opinión lo que llevo de la beta a ver eso es lo que quería vale chicos darme feedback darme feedback lo que llevo de la beta si bien he disfrutado del mundo abierto y el sistema de combate los largos tiempos de espera para entrar al juego han sido frustrantes además he experimentado problemas de estabilidad de los servidores y caídas en el rendimiento técnico joder pues sí que pero eso que has experimentado fue al inicio o sea me refiero porque yo después de la una ya te digo de la una de la mañana de ayer vale y le he dado horas no he tenido absolutamente ningún problema ni de caída técnica ni de nada o sea no he tenido fallos de ningún tipo hasta ese momento o sea hablo desde las 10 que abrieron hasta la una en ese plazo 11-12-1 en esas 3 horas hubo muchas caídas muchos problemas de que entrabas a los 10 minutos te echabas no sé qué eso sí pero pasada la una ya no hubo nada más y hoy he jugado sin ningún problema también y cero problemas Tongo ya estamos lo recomendable es subirse dos armas ¿no? o sea dos armas es lo mínimo que tienes que subirte Bryce 2 o sea tú cuando empiezas el personaje para hacer tu clase ¿vale? o la clase con la que vas a jugar te tienes que subir un arma principal y una secundaria entonces obligatoriamente vamos obligatoriamente 100% te tienes que subir al menos dos armas luego ya que si te quieres subir una tercera para combinar e irte cambiando una con otra y tal eso ya es voluntario eso sí pero el mínimo minimísimo es subirte dos exacto y acordaros ¿vale? muy importante ¿vale? los que estéis jugando la beta bueno que luego lo tendréis para el juego pero acordaros antes de poneros ninguna pieza de equipo de nivel más alto ¿vale? levear la pieza del equipo del nivel anterior por ejemplo si me voy a poner una pieza de equipo verde que tengo la historia o que me he crafteado cualquier cosa si son los guantes por ejemplo los guantes grises que tengo levearlos al 3 que es el tope y luego transferírselos al verde no os cambiéis directamente al verde porque las chapas que valen para levear el verde valen más conseguirlas y es más difícil que las grises entonces equipáis primero la gris se la transferís al verde y ya habéis ganado algo de experiencia en el verde lo mismo del verde al azul ¿vale? importantísimo y lo mismo mucho más importante del azul al épico cuando cojáis algún objeto épico morado no os lo pongáis hasta que no lo le veis ¿vale? lo podéis poner y usarlo pero que no lo le veis nada o sea me refiero ese propio objeto no lo le veis hasta que no le veis el anterior el de la anterior versión ¿vale? en general he tenido problemas técnicos como desconexiones frecuentes rendimiento inconsistente con fluctuaciones en los FPS errores gráficos y lag especialmente en zonas concurridas joder conejo tío pues eres el único de los que he hablado que le ha pasado eso ¿eh? te digo en serio ¿eh? de todos los que me han ido dando feedback eres el único que le ha pasado eso eh tardar el tardar en cargar por ejemplo algunos gráficos y tal sí que hay algunos puntos que lo da ¿vale? el bajón y tal de FPS es verdad que lo puede dar en algunos puntos pero lag hombre a ver el lag a lo mejor en un boss por ejemplo ayer no ayer no esta mañana hemos estado enfrentándonos a Morokai y sí que es verdad que ahí al ser PVP la zona y tal se han notado algunos bajones de FPS y poco más pero lo que es así tanto tantas descripciones y fluctuaciones en FPS yo no he notado en ninguna parte del juego la verdad muy buen análisis por cierto conejo que no todo esto o sea todo esto no te lo estoy diciendo porque tal pero o sea muy buen análisis muy bien descrito y si evidentemente te ha pasado así a ti pues pues mira es un buen apunte para ir mejorándolo desde luego precisamente la beta tiene que ser para estas cosas pero es el primero en ese sentido eres el primero que me comenta específicamente tantos fallos porque sí que alguno me ha dicho bueno pues un poco de lag en algunos sitios un poco de tal en otros sitios tal pero no me han definido tantos fallos tantos errores bueno pues esto parece que es una molécula de hidrógeno pero que esta pasando se esta liberando chavales esto es lo que pasa en tu cuerpo cuando eres libre cuando llega el fin de esto es lo que pasa dentro de ti cuenta nómina de ING ING.es ¿en qué crees? ¿crees en los uniformes? ¿crees en la popularidad? ¿o crees en ti? sin contar como os digo insisto las primeras 3 horas las primeras 3 horas del server yo las descarto porque son las horas en las que han hecho pruebas de rendimiento y demás y eso para mi no tiene valor ninguno y que haya colas al entrar y todo que ya os lo digo es una beta no lo juzgo me da igual ahora en el tema del juego pues si me gusta ver las opiniones y ver un poco que tal va el juego así vale por aquí mientras tanto vamos a ver las novedades que tenemos en Corea la actualización nueva ¿vale? esta actualización es el parche que traen como os digo cada martes con lo cual prepararos porque en España todos los martes tendremos bueno todos los martes aquí es martes no sé en España cómo será pero traerán siempre actualizaciones ¿vale? aquí lo ponen como el jueves pero en porque lo han atrasado esta semana un día por temas me imagino de la beta y tal pero normalmente son los martes horario español los miércoles en Corea entonces no descarto que sean los miércoles en España cuando ven ¿vale? y siempre todo el rato están solucionando cada semana problemillas que van encontrando y tal Charles a ver mi feedback perfecto tanto en Xbox y SS como en X en zonas de ciudades con mucha gente y al estar conectado un rato ahí tiende a cerrarse también noto los bajones de FPS en sí lag de servidores solo lo siento un poco tosco no tan fluido como en PC que lo probé hace unas horas ¿vale? bueno o sea notas un poco que va como más tosquillo en algunos sitios ¿no? y luego comentas lo de las ciudades que notas el bajón de FPS por la cantidad de gente ¿no? ¿vale? ah y lo de ah mira pues ese fallo es curioso porque estar conectado y que se os cierre eso suele ser un tema de memoria virtual con lo cual normalmente es que hay extensa memoria virtual y al final la capa en la consola y tal si te ha pasado en serie X es más fallo que tal en serie S sería más normal porque llegar al cupo al cupo al cap vamos de memoria virtual en serie S es muy fácil entiendo perfectamente que estos problemas se deben a que es una fase beta con muchas personas testeando el juego genial muchísimas gracias por el aporte conejo y muchísimas gracias por el análisis ese es el tipo de análisis chicos que son importantes y que tenéis que leer ¿vale? no que venga cualquier tío y os diga es que claro es que mira tres horas para la cola es que madre mía es que cómo puede ir tan mal el juego es que menuda mierda es que no sé es que esto es Amazon es que esto es Amazon que lo escuché ayer 500 veces de compañeros y de no compañeros ¿vale? entonces eso para mí no es un aporte ni es un análisis o sea un análisis es precisamente lo que estáis leyendo ahí una persona que con coherencia ha dicho vale pues mira estoy en una beta empezando por ahí y a partir de la beta pues voy analizando un poco cosillas que van ocurriendo y oye pues a mí me pasa esto me pasa esto me pasa esto genial o sea personas así da gusto conejo tío muchas gracias básicamente en PC lo veo bastante decente en temas de jugabilidad al menos si noto los bajones con una 4060 yo tengo la 3060 ¿vale? en gráficos medios y siempre va estable en 70 FPS ¿vale? siempre estable luego si si le meto el el avance de FPS ya ahí sí que me pega un pequeño de pico entonces a lo mejor sube a 90 y tiene bajones a 90 70 90 70 pero la estabilidad siempre está entre 60 y 70 siempre es sí se me cierra es un coñazo joder lo de que se te cierre es una putada y probablemente sean consolas claro soy cualquier tío esto es una mierda Amazon no aprende total eh joder es que ayer chaval Nazca no sabe la cantidad de veces que lo que lo escuché en plan madre mía pues que esperamos pues Amazon pues Amazon y es en plan tío o sea no sabes realmente quién está detrás me da un poco de rabia no por la empresa o sea yo no tengo nada que defender a Amazon porque a mí New World me lo comí como todos me comí la mierda que fue New World en algunos aspectos en otros no en otros fue maravilloso pero pero tío me da rabia porque hostia escucho cosas y dices tío estás hablando sin coherencia yo te digo una cosa y en mi stream lo diré millones de veces a ver sorpréndeme la barrabasada que va a soltar Najariu por la boca ya verás eso pero que es escuchar a gente sin coherencia tío o sea no me gusta hablar hablar con gente que realmente habla sabiendo lo que dice o sea oye tío sabes sabes si es o sea Amazon es la distribuidora sabes si es la que lleva los servidores no no lo sabes no lo sabes no lo hay en ningún lado ni lo pone en ningún lado pues ya está tío porque vas a juzgar lo que hace o deja de hacer en ese sentido juzga si hay colas o no hay colas si va bien o no pero no una beta hermano una beta es que lo que digo es que hay gente que no se merece tener el código de la beta eso es a lo que voy o sea un código de la beta es para testear el juego para ver el rendimiento para ver lo que a ti te llama la atención y hacer un análisis tan claro como el que acaba de hacer conejo tío voy yo a 130 fps con la 3060 ti en gráficos medios 2k hostia pues yo no lo yo no lo logro poner tanto tío me pasará la combinación en brachos tío porque la configuración porque yo no logro poner a ese nivel y tengo la 3060 también si no te gusta está quejándote a mí no me estropee mi experiencia de juego deja de jugar al puto juego y a llorar al lol o al fornite es que estoy cansado de la gente que viene a decirte todo lo malo que ve en un juego pues no lo juegues que tal maxnoi4 bienvenido muchas gracias por el follow copón que me caliento no a ver si la gente que venga a decirme algo que me parece muy bien o sea si tiene que haber opiniones positivas y negativas pero yo siempre lo digo y siempre lo diré y siempre lo defenderé a mí cuando una persona me dice las cosas con sentido común me puede decir lo malo y lo bueno no me va a afectar o sea no me va a doler ni me va a molestar porque lo malo voy a analizarlo y voy a decir hostia pues mira pues lleva razón tío no he visto esto tal no sé qué y lo bueno puede decir oh joder pues mira guay tal no sé qué ya está pero a mí que un tío me venga y me diga esto es una mierda normal esa amazon pues hombre esa opinión pues muy bien chaval suerte y lo que te digo esto me jode porque hay mucha gente que se ha quedado fuera de la beta y pienso que las betas no las tienen que dar así a la ligera a cualquier persona o sea no vale para cualquier persona o sea la beta no es ah bien manda un juego gratis voy a jugarlo durante una semanita no porque esa gentuza no tiene no tiene opinión a mi parecer y tú necesitas sacar información verídica hola alguien lo está probando con una 5700 XT no o sea yo no yo llevo la 3060 y en gráficos medios y sin configurar prácticamente porque no he tocado apenas gráficos me ronda los 60-70 FPS estables sin problema ninguno vale y no me ha dado ningún tipo de caída gráfica ni nada en el momento a lo mejor en el momento morocay que éramos un montón de personas dándose de hostias ahí pues ahí a lo mejor lo noto a más pero el tema del lag y los FPS pero fuera de eso no pues pasanos la confi sí sí a ver si a ver si nos puede pasar la confi bright shoes eeeh eeip sin nadie andando por mapa en épico ando a 60 FPS justos sin nadie ando por mapa o sea plan vale y en una ciudad a Dalpo te baja mucho espero espero este sea el MMO donde pueda refugiarme hasta que llegue el Ashes Rodastir eso es lo que yo voy a hacer exactamente o sea ese es mi ese es mi objetivo máximo que sea el MMO para mi definitivo de de quedarme aquí hasta que salga el Ashes tío me refiero al tipo tío que tuve en la guild que eran quejas 24-7 sí o sea a mí o sea a mí una persona que lo que te digo una persona que se queja por todo no puede tener criterio o sea si tú te quejas por todo tu criterio es nulo y si te quejas por algo ejemplifícamelo sabes o sea dame cosas coherentes vale o sea no me digas simplemente que el juego no te gusta a ti si no te gusta a ti como bien dices vete a otro puto juego y ya está pero pero dame cosas dame dime oye mira no me gusta por esto por esto por esto a ver si podemos hacer esto tal vale pero no me pero cosas lógicas no me digas no me gusta porque no me gusta hacer pvp vale pues es que es un juego vete a otro no me gusta porque no tengo manos y no puedo hacer instancias vale pues es un juego que necesita manos vete a otro entonces eso no son coherencia